Muy bien, ladra Gino, Gino ladra, asit, Gino asit, calla, saluda, saluda, de un aplauso por favor, fly, 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 vamos niña, muy hermosa, muy bien la pelota, como les decía, las técnicas de entrenamiento están basadas en reforzos positivos, fly, la pelota, muy bien, cuche, cuche, jugando cuche, jugando, giro, jugando, giro, muy bien, cuche, fly, giro, Gino, giro, cuche, giro, hey, giro, no, no, giro, giro, ah, si sabe, cierto, al otro, ah, es que es un pasión inteligentisísimo, un aplauso por favor, gracias, Gino, giro, jugando, cuche, bueno, jugando es un perro todavía cachorro, que todavía está interrumpiendo mucho el proceso, con ganas de trabajar, de decir, yo también puedo, yo también quiero, déjame a mí trabajar, pero parte de esa disciplina, cuche, ah, al otro, muy bien, cuche, 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 cuche Come by Cushé Despacio Stay Stay Allá Allá Cushé Despacio Stay 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 Lleño Resté Venme la pelota Stay Mírame O pie Venme Despacio Cushé Despacio Cushé Muy bien Ey, mírame Lleno Ey Cushé O pie Despacio Cushé Mírame Mírame Mire la pelota Stay Póngale la mano Póngale la otra Un aplauso por favor Muy bien Eso es Hotel Las Mañanitas En Capulganá Dos suites Y 32 cómodas habitaciones Con vista al mar Y aire acondicionado Restaurante de comida nacional E internacional Bar Con licores nacionales E importados Piscina Jacuzzi Discoteca Centro de buceo Además Disfruta de tours Disfruta de tours Al cielo Salsurro y la miel Playa Soledad Y mucho más Reservas en Medellín 266-3048 Capulganá 824-3412 En Capulganá Hotel Las Mañanitas Palota Tal No No Olhor Piscina Yo Yo Y Yo Gracias por ver el video. Como dicen los expertos en cuestiones equinas, no hay nada que decir frente a lo que estamos viendo. Es un burro de un tamaño extraordinario, de una longitud, de unas orejas preciosas, de una cabeza bellísima. Es un burro que transmite mucho a las yeguas de su genética. Entonces es para que ustedes lo aprovechen, para que tengan mulas de buena calidad. Quien tenga una burra, traten de inseminarla con este semen para intentar tener burros de esta calidad. De esto poco se ve, sobre todo así negros, oziquiblancos y ojiblancos, que son los burros esencia de la raza que nos trajeron los españoles. Entonces está para ustedes ese burro, para que lo disfruten acá en Sene, lo mismo que el caballo andaluz, para que mejoren la estatura de los caballos de la región. Digamos, este burro, pueden disponer de unas 150 o 200 dosis, para inseminar igual número de yeguas. Lo mismo del caballo andaluz, pueden inseminar o pueden hacerlo por monta directa. Esta es una de las oportunidades que el creador le da a uno para ayudarle a la gente del campo, a los campesinos, porque yo también soy campesino. Entonces ahí les queda eso y ojalá lo disfruten. Muchas gracias, doctor Jesús Hernando Lozano. Muchísimas gracias, doctor Carlos Alberto. Este es un extraordinario regalo el que le hace a usted a los campesinos de mi pueblo. Esperamos utilizarlo de la mejor manera. Por gestión de la administración municipal, nos ha dejado hasta el mes de diciembre un caballo andaluz, del criadero de los hermanos Domec, un caballo de alta escuela, para mejorar la genética, la alzada de los caballos del municipio. Lo vamos a tener aquí, al servicio de los campesinos. Va a estar ubicado en la finca Balcanes, el doctor José Emil Calmieto, en donde la Secretaría de Agricultura va a coordinar el préstamo a las personas que deseen utilizar el salto de este hermosísimo caballo para, repito, el mejoramiento, la genética, la alzada de los caballos de Arbeláez. Hay requisitos que las yeguas que quieran ser servidas por este ejemplar tienen que tener un certificado actualizado para el control de la anemia. De manera pues que el certificado, el resultado negativo a la anemia, obviamente, para que pueda ser servida esa yegua con este hermoso ejemplar. Queríamos exhibirlo para que la gente lo conozca y decirle que las personas que quieran utilizar los servicios de este hermoso ejemplar andaluz, simplemente tienen que inscribirse en la Secretaría de Agricultura para programar dicho servicio. El caballo de nombre Sonero, repito, del criadero de los hermanos Domec de España, está al servicio de los campesinos de la región del Sumapaz, desde aquí de Arbeláez. Gracias al doctor Carlos Alberto Delgado, desde aquí le agradecemos muy sinceramente este préstamo que nos ha hecho para ayuda de los campesinos. Invitamos a Carlos a que le dé una vueltica más. Ustedes ven la impresionante alzada de este animal. Es un caballo que va a cumplir seis años. Muchas gracias señores. Dos minutos. ¿Qué se hace con el propósito de que ustedes observen y comparen la calidad de las cargas de cada uno de los participantes? Para eso se hace este movimiento alrededor de la pista. Para que ustedes mismos comparen la igualdad, la manera de amarrar, como va la encomienda. Toda una serie de detalles que los jueces se están llenando de motivos en este momento para hacer el respectivo juzgamiento. Para que ustedes comparen. Tres participantes de San Bernardo. Durante todos los eventos lo han hecho muy bien. Suerte muchachos a la cuenta de tres. A la una, a las dos y a las tres. Arranca y ustedes son los vertientes también con las barras que las podemos hacer. Arranca y ustedes son los vertientes también con las barras que están llenando. Arranca y ustedes son los vertientes también con las barras que están llenando. Arranca y ustedes son los vertientes también con las barras que están llenando. ¿Estáis viendo la calidad de los participantes? Esa es la emoción que se le pone al evento Muy bien José 3.46 Bueno señores, pongamos a circular los animales a ver Y el público los aplaide a morir Pues este es el último evento La última competencia Son los mejores que han estado en el día de hoy Y lo merecen de verdad El esfuerzo es grandísimo Estamos compitiendo desde las 3 de la tarde Y ya a esta hora pues el cansancio Empieza a mellar las fuerzas Para el cuarto puesto Para el cuarto puesto Pues obviamente también aquí prima mucho el tiempo La nivelación de la carga La buena presentación Que pueda tener los dos bultos Sobre los costados de la enjalma Eso es interesante José Sarmiento Nuevamente felicitaciones Hoy le correspondió con lujo de detalles El cuarto puesto Muchas gracias Muy amable No le favoreció en esta oportunidad del tiempo Para él muchas gracias Para el tercer puesto Una carga también interesante Una carga más presentada Más pareja que la anterior Pero un poquito Ida hacia adelante Y por eso le cede puntos A las dos mulas Que le aventajan Tercer puesto También un digno representante De calidad y condiciones Luis Rodríguez Muchísimas gracias Muy amable Nos quedan Para el primero Y segundo puesto A Fernando Rojas Y a Uriel Pará Son dos cargas muy similares Son dos cargas muy parecidas Son dos cargas Bien montadas Sobre los lomos de la mula Pero en este momento Hay una carga Que tiene Mejor disposición En jura Mejor disposición En sobrecarga Mejor disposición En similitud En igualdad De los bultos Por eso en esta oportunidad El primer puesto Es para Fernando Rojas Segundo puesto Para Uriel Pará Hoy estamos en el municipio De Arbeláez Estamos a 78 kilómetros De la ciudad capital Bogotá En carro Unas hora y media Dos horas aproximadamente Este municipio Tiene unos 13 14 mil habitantes Y estamos con La primera autoridad Del municipio Porque precisamente Estamos pues en Ferias y fiestas En el municipio De Arbeláez Una Interesante feria Agroindustrial Comercial Y por eso estamos aquí Pues en nuestro programa Alcalde Iniciaron con Con el primer día Alborada Hubo concurso De vaca lechera Es decir Hay muchas actividades En el marco De esta feria Alcalde Si efectivamente Iniciamos la Cuadragésima Primera feria Exposición Agropecuaria De Arbeláez Con gran éxito Para nosotros Es muy importante La parte comercial Porque es la forma De reactivar La economía Campesina Y el primer día De feria Superamos Los 200 millones Registrados En ventas Eso es muy importante Para nosotros Por otra parte Arbeláez Inició Hace muchos años Un concurso Que hoy se ha extendido Por todo el departamento Y aún fuera Del departamento De Cundinamarca Que es el concurso Del mejor mular De carga De la región En donde se trata De estimular A los campesinos Que trabajan a diario Con los animales Cargando café Caña Y generando Riqueza Para el país Con un gran éxito Se realizó Este evento En el día De ayer Igualmente El concurso De la mejor Vaca lechera De el municipio Hubo participación Incluso De ganaderos De otros municipios De la región Del Sumapaz Este es un municipio Eminentemente Agropecuario Y para nosotros Es demasiado importante Destacar las actividades Que se realizan En el sector rural De nuestro municipio Acále yo Por primera vez También tuvimos La oportunidad De mirar El concurso Con las damas El concurso Del cerdo engrasado Es un evento Muy simpático Que se realiza Aquí también Hace ya Muchos años En donde Se inscriben Una serie de damas Para coger El cerdo Engrasado La dama Que lo coja Y lo logre levantar Por un minuto Bien sea de una oreja O de la cola Ese es el premio Se lleva su cerdo Aquí molestan mucho Con el cuento De que vienen las damas A coger marrano Y efectivamente Así lo hacen Usted pudo presenciar Que la plaza de toros Estaba absolutamente llena Todo el mundo Departiendo sanamente Y con la participación De una gran cantidad De gentes De otros municipios De la región Además de que fue El último evento De la noche La plaza estaba Abarrotada de público Sí, sí Efectivamente Llama mucho la atención Todos los eventos Que programamos Durante el certamen Como son La parte quina Bobina Lo de especies menores Es importante La parte floral Llama mucho la atención Por eso Queremos destacar Las actividades Que a lo largo Y ancho De este Certamen Lo podemos presentar Con gran orgullo A todos los propios Y extraños Que nos acompañan Alcalde Hay Cuyodromo Hay Fórmula 1 Con cerditos Croyos Cuéntenos Eso de qué trata Aquí se realiza Especialmente Para estimular La presencia De los niños Especialmente Los niños Que quieren Sacar sus mascotas Se hace Una exhibición Además de la parte De sus mascotas De la parte canina Hacemos una carrera Que llaman De Fórmula 1 Con cerditos Y también Hay una carrera De De Cuyes Que es lo que llamamos El Cuyódromo En donde Todos los niños Participan En este evento Y es Muy concurrido Es muy novedoso Realmente Lo que se hace Esto lo juzgamos Aquí En otra pista Nosotros lo juzgamos Simultáneamente En tres pistas Y vale la pena Pues que la gente Conozca este aspecto También De recreación Dentro de la feria Además también Alcalde Hay exposición Y juzgación En ovinos Y caprinos Si el juzgamiento De especies menores Es precisamente A partir del día de hoy Juzgamos Ovinos Caprinos Conejos Aves exóticas Que las tenemos También Para estimular A la gente Que está trabajando En este aspecto Nosotros consideramos Que las especies menores Son fundamentales Para el suplemento Alimenticio De nuestras familias En el sector rural Bueno Importante entonces Todas esas actividades Que se tienen En el marco De esta feria Que además Es la número 41 Lo que habla Que es una Tradicional feria En Arbelades Si efectivamente Estamos celebrando La cuadragésima Primera feria Y dentro De estas actividades Tenemos también La parte taurina El día domingo Tenemos una Extraordinaria Corrida de toros Toros Juan Bernardo Caicedo Con los matadores Pepe Manrique Juan Solanilla Y el mejor Rejoneador de Colombia Juan Rafael Restrepo Aquí hay afición En este municipio Y en toda la región Y es reconocida La organización Y la salida De este tipo De espectáculos Pero paralelo a esto Para nosotros Es muy importante Destacar la parte cultural Por eso Además de las orquestas De las verbenas populares Estamos organizando Como cierre de feria Después de la corrida En las horas de la noche En el coliseo cubierto La presentación De un extraordinario ballet El ballet de México Que estará haciendo Su presentación Para complacencia De todos los asistentes De manera pues que Es muy muy importante Para nosotros Trabajar La parte cultural Y dejarla Completamente integrada A la organización De esta feria Bueno alcalde Además Vimos Un Burro De unas características Especiales Y también Un caballo Hermosísimo Andaluz Sí Dentro de las gestiones Que adelanta La administración Municipal Hemos conseguido Que el Asno campeón Nacional Un Asno catalán Importado Lo podamos Dar al servicio De los Campesinos De manera pues Que tenemos Una serie De pajillas Para un programa De inseminación Controlada Y poder mejorar La genética Igualmente Tenemos Un animal Andaluz Durante los Próximos Seis meses Que nos lo han dejado Para también La prestación De este servicio A las gentes Del campo La idea es Mejorar La alzada De los animales Con los cuales Trabajan nuestros Campesinos Y ese es uno De los programas Que adelanta La Secretaría De Agricultura Y Medio Ambiente Del municipio Quiero destacar Que dentro De los programas De mejoramiento Genético Nosotros Estamos trabajando Con el sector Privado Con Embriogen Se está adelantando Un programa De mejoramiento Genético A nivel Bovino Y estamos Tratando De llevarle La tecnología Y la capacitación A los campesinos Para poder Estar trabajando Con el mejoramiento En razas De carne De leche Y de doble propósito Bueno Importante Todas estas actividades En el marco De esta Feria Agropecuaria Que se realiza En el municipio De Arbeláez Alcalde A usted Agradecerle Por habernos recibido A nuestros televidentes Pues se van a deleitar Con todo lo que Hemos encontrado aquí Para que ustedes Disfruten y conozcan Y vengan al municipio De Arbeláez Se queda Está pegadito Aquí de la capital De la ciudad De Bogotá Está a una Hora y 45 Dos horas De la capital Y lo que significa Que estamos pues Bien cerca Y pueden disfrutar De estos hermosos paisajes Que tiene para Entregarle El municipio de Arbeláez El clima La cercanía a Bogotá Y ya en muy pocos meses Tenemos completamente terminada La doble calzada Lo que hace aún mucho más Atractiva la visita Al municipio de Arbeláez Y a la región de Sumapaz Nosotros en ocho días Estaremos nuevamente Presentándoles Nuestro programa Desde aquí mismo Desde Arbeláez Porque tendremos dos emisiones Primera y segunda parte Y luego estaremos Desde otro municipio De Colombia Feliz tarde amigos Feliz tarde amigos